¡Bien, bien! ¡Conozcan a Bob! ¡Que alguien me ayude! ¡Conozcan a Max! ¡Hola! ¡Un tegra! Si quieres puedo cantarte una canción. Pero un día en el espacio... ¡Alguien nos sigue! ¡Yo puedo hacerlo! Y ahora todos los animales corren peligro. ¡Santos castores! ¿Qué es eso? Oye, Bob, ¿quiénes son esos? Los Scratchers. Ellos capturan animales de todos los planetas y los llevan al zoológico espacial en la zona oscura. Y solo nuestros héroes... ¡Los podrán salvar! ¡No, Max! ¡Te lo ruego! Muy pronto. Prepárense para... la increíble... ¡Aventura! Iré por ustedes. ¡Lo van a pagar, cabezas huecas! ¡Animales en apuros! ¡Phew! Eso estuvo cerca. ¡Próximamente!